Y vamos a bailar, pero con fiesta, ocho y ma' Cinco, cinco Al compás del tambor Ya me di cuenta, al compás del tambor Ya me di cuenta, que soy tamborilero, con experiencias Que soy tamborilero, con experiencias Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Y vamos a bailar, pero con fiesta, ochenta y cinco Con mi rico tumbao, estarás gozando Con mi rico tumbao, estarás gozando Y con un trago de ron, estarás vibrando Y con un trago de ron, estarás vibrando Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Y el saludo va, para todos ustedes de parte de Fiesta, ochenta y cinco Y otra vez, vaya sabroso, vamos a bailar Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, para que tú la goces quita muchacha Y se levanta el sargua a semana, que suene la guacharaca ¡Vaya rico! ¡Vaya rico! ¡Vaya gorra! ¡Tomás Nava Pachaco! ¡Vaya gorra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A bailar! Muévete, muévete, muévete Y continuamos, continuamos, continuamos Bailando y gozando en esta noche, amigos, amigas Esto es el sabor de la Internacional Fiesta 85 Para ti, San Jerónimo de Juárez Cocinamos, se viene algo bonito, por supuesto Se llama El Campanero Así nada más Vamos, 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 vamos Y a bailar, pero con fiesta 85 ¡Vámonos! Yo soy El Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy El Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Al oír el final del ritmo En el baile todo se aporta Con mi ritmo alegre y con mi ampero Si les toca un paseo, bailé nato Me pide en un paseo, compañero Con cariño y amor no son pascos Para que quede todo contento Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, paseo un sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, paseo un sabanero Por el mundo entero Uy Y la gente baila con esmero A lo en el final de la nota En el baile todo se borota Con mi ritmo alegre copiandero Si les toca un paseo vallenato Veniré en un paseo sabanero Con cariño y amor nos complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante con un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante con un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato paseo sabanero Por el mundo entero Y otra vez Repícale, repícale, repícale el sabor Uy, maravilla Vamos, vamos A bailar Arriba de fiesta 85, 5 Fuerte un aplauso Fuerte un aplauso Fuerte un aplauso